Danilo Medina sentencia categóricamente la alianza con sus declaraciones, las más recientes, en donde dice que aquí nadie tiene que estar pensando en segunda vuelta. Aquí se gana en primera o hasta en media vuelta, dijo el expresidente Danilo Medina. Y quien tenía duda del futuro de la alianza ya con esas palabras no puede tener en su foro interno más incertidumbre al respecto. Danilo Medina no le envió ese mensaje a Luis Abinader cuando tocó la tecla de la segunda vuelta, no. Ese mensaje fue a Leonel Fernández por lo siguiente. Si ocurriese que no se no se diera, que es lo que él quiere y es lo que va a pasar por lo visto, esa alianza que unifique la candidatura presidencial de cara a la primera vuelta, pues entonces de inmediato se tendría que pensar en una segunda vuelta en donde indefectiblemente ambos partidos opositores tendrían que verse obligados a pactar. Pero viene Danilo y con esta declaración aniquila incluso la posibilidad de ese escenario porque lo que él está haciendo en sentido amplio no es pronosticando que el PLD va a ganar en primera vuelta. Él lo que está haciendo es plantear la definición de que todo se resuelva en la primera vuelta, ya sea que gane el PLD, ya sea que gane el PRM, de manera que en la segunda vuelta la fuerza del pueblo no se vea beneficiada de una alianza con el PLD. Ese es el auténtico mensaje de Danilo y por eso es que digo no le está hablando a Luis Abinader, él no le está diciendo a Luis te voy a ganar en primera vuelta, no. Él está planteando algo más allá. Sea lo que sea que pase, esto se define en primera vuelta y ese es el peor escenario posible para Leonel y él lo sabe y por eso lo evoca como él quiere lo peor posible para Leonel. Pues entonces Danilo Medina sale con ese comentario que no hay forma en la cual todos aquellos que aún están con este asunto de la alianza no puedan interpretarlo como un ultimátum. Yo dije esa bendita alianza no tiene sentido a nivel municipal, a nivel congresual, porque aquí el que puede garantizar empleos en verdad es el que está en el palacio con sus distintos nombramientos. Las bases del PLD, las bases de la fuerza del pueblo que al final del día son las mismas, lo que están en verdad es pensando en llegar al palacio nacional. Ese asunto de lo municipal, ese asunto de lo congresual, eso fue un paño tibio que buscaron dirigentes de ambos partidos ante la imposibilidad inmediata de lograr un acuerdo entre Leonel y Danilo. Se fueron por abajo con la vana esperanza de que uno de los dos o los dos recapacitaran y procurasen hacer esa alianza, pero a Danilo lo único que le bastaba para trancar el juego era hacerle entender o hacerle creer a Abel Martínez que la presencia de Leonel no solo aniquilaba su liderazgo, sino, y esto bien lo pudo haber interpretado en su momento, Abel Martínez liquidaba la posibilidad de que él quedase siendo el genuino líder de la oposición. No había forma humana en la cual Abel Martínez sacase cabeza con la presencia de Leonel. Y si hay algo que hoy día podemos decir con seguridad y sin temor, es que Abel comparte con Danilo lo siguiente, preferimos perder antes que ganar a través de Leonel, porque ganar a través de Leonel nos arrebata a cada uno. Lo único que tenemos sólido hasta ahora que es el sitial, la categoría de ser Danilo Medina, el ónfalo regente del PLD y Abel Martínez, la esperanza de llegar al poder. Todo eso se aniquila oxigenando nuevamente a Leonel y por eso es que, aunque con sus diferencias ocultas, Abel y Danilo se han propuesto, tienen como meta cerrarle el paso a Leonel Fernández. Y es por eso que esa alianza nunca iba a escalar a nivel presidencial. Pero al no poder escalar, entonces más abajo dejó de hacerse creíble. Eso justifica no solo su inercia, sino el hecho de que hoy día se esté desmontando esa alianza. Danilo, con esas declaraciones, lo que hace es provocar que se acelere ese proceso. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Andoni Santos, vía redes sociales, felicita a Santiago Matías Olofoque por el evento que él está haciendo en el Madison Square Garden. Es el mismo evento en el cual participaba haciendo mancuerna con Molusco. Pero Molusco deja el evento por una razón que yo considero válida desde el punto de vista del empresario. Él dice, bueno, nos metimos en esto, pero nunca se habló de cuánto se iba a gastar en el evento, dice Molusco. Y yo no me voy a meter en un asunto para que después me digan que tengo que buscar 400 mil dólares, 600, 500. Eso lo puedo comprender porque, de hecho, en los negocios no se trabaja así. Pero Santiago Matías, dicho por él mismo, le dio para allá y el asunto se va a hacer. Eso se llama fuerza de voluntad. Eso tampoco es criticable. Pero digo que comprendo la inquietud de Molusco. ¿Cuánto es que vamos a gastar? Porque yo no quiero que me digan después que tengo que buscarme 400 mil dólares, 600, en fin. Eso no es para nada agradable. Ahora bien, este muchacho, Alofoque, dando las gracias a Anthony Santos, el bachatero, agarra y lo señala, lo describe como el más grande artista dominicano. Y aquí tenemos la manzana de la discordia. Aquí tenemos un tema debate. Anthony Santos es un artista genuino. Particularmente a mí me gustan múltiples, múltiples canciones de Anthony Santos. Nunca voy a olvidar aquella vez que lo invitaron a Con los Famosos de Carlos Batista, el de Las Corbatas Caras. Ese programa se acababa a las 3 de la tarde, 2.55. Y Anthony Santos comenzó a cantar con su guitarra. Y canción va, canción viene. Yo veo que son a 3.5, 3.10. Y él sigue pisado, cantando. En color visión, nadie, nadie osaba pasarse del tiempo de su programa más allá del que le tocaba. Ni siquiera Freddy Verasgoico no lo hizo Corporán de los Santos, ninguno de los dos en su mejor momento. Tuvo que venir Domingo Bermúdez Junior, Anthony Santos cantando, salir en pantalla y secretearle algo. Que yo intuyo fue, Anthony, por favor, ya la última, please. Porque por lo visto, nadie en el Control Master tenía el valor de sacar del aire a Anthony Santos. Eso fue de los momentos más memorables de la historia de la televisión dominicana. Y yo presencié eso, fui testigo de eso, siendo un adolescente, viendo a Anthony Santos, que no suele dar entrevistas en esa participación en el programa de Carlos Batista Matos con los famosos. Ese es Anthony Santos. Ahora bien, el más grande artista dominicano, él es bachatero, pero él no es más de ahí. O sea, usted puede decir que es el más grande bachatero y uno de los más grandes artistas. Pero para usted decir que él es el más grande artista dominicano, usted tiene que hablar de que él cante, lo hace muy bien, de que sea un showman, eso no es discusión, y de que trascienda a su género. Para mí, el más grande artista dominicano es Ramón Orlando. ¿Por qué razón? Porque él ha compuesto a todo el mundo, porque ha sido arreglista de decenas de éxitos, porque fue exitoso en las dos etapas de su carrera artística, porque hizo baladas y fue exitoso, porque ha trascendido el merengue y porque ha sido mentor de otros grandes, como por ejemplo el mismo Juan Luis Guerra y la estela de éxitos de Ramón Orlando, sin ser temas necesariamente vaqueados o tomados de otros artistas, aunque él tiene unos cuantos vaqueos, eso sí, pero Ramón Orlando se cuentan con los dedos de la mano los temas vaqueados que él tiene. Se cuentan, porque sus éxitos se cuentan por decenas. Entonces, en función de eso, yo digo, es el más grande artista dominicano, pero la gente cuando escuche eso no va a pensar en Ramón Orlando, va a pensar en Juan Luis Guerra. Y ahí tienen un debate, que con toda seguridad, Santiago Matías Salofoque tiró esa guayaba, precisamente buscando despertar ese debate, y que la gente comience a contar decirle a decir que el más grande artista dominicano se llama Juan Luis Guerra. Por ahí es que van los tiros con esa declaración, cuando él lleva a Anthony Santos a la categoría del más grande artista dominicano. Hay otro que no se nos puede quedar, que es Anthony Ríos, santautor fenomenal, con unos fraseos únicos y peculiares, que también está en ese renglón. Tiene que ser uno de los cinco más grandes artistas dominicanos y por encima también de Anthony Santos. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué opina? Yo me quedo con Ramón Orlando. Sé que mucha gente dirá Juan Luis Guerra y, ¿por qué no?, aparecerá quienes digan que, en efecto, Salofoque tenía razón o tiene razón y que es Anthony Santos. Yo me llamo Julia Altagracia Pichín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la caja de cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Ltd.